Amigos, esta imagen que podemos apreciar este lunes 5 de abril desde las instalaciones del terminal de pasajeros San Antonio del Táchira. Como podemos observar, totalmente vacío se encuentran los andenes a esta hora en el puerto terrestre. Recordemos que esta semana que va del 5 al 11 de abril sigue la cuarentena radical. De acuerdo con lo anunciado ayer por el gobierno nacional, se extiende esta cuarentena nacional ya por tres semanas. Esto ante la situación que se vive con el COVID-19, ante el incremento de los casos por COVID-19 sigue esta situación. Por lo tanto, pues, se extiende esta semana de cuarentena radical. Y esta es la imagen que podemos apreciar a esta hora en el terminal de pasajeros San Antonio del Táchira. Sigue suspendido el servicio de transporte, por el momento, transporte suburbano hacia la frontera. El transporte urbano está habilitado en esta zona, en lo que es el transporte local. Mientras que el transporte suburbano, intraurbano y extraurbano sigue suspendido hacia la frontera. Esta es la información que podemos aportar a esta hora. Informó para la Nación, Jonathan Maldonado.